¡CORREN! Número 7 Ok, estuvimos donde estuvimos con este Spani Sabemos que un dragón El dragón donde sale este de la ocarina del tiempo ¡Molgania! ¡Jajajaja! ¡Le tiene la emblema del fuego! ¡Pobre Spani! ¡Ayúdenme! ¡Espero que el grande salió! Uno, dos, tres orbes se sacó Y no sabemos para qué son Ok, espero que estéis contentos ¡Espero que estéis contentos! ¿Otra vez les tengo que decir esto? ¿Disculpáis si no es que esto es culpa nuestra? Spani ya estaban muy felices juntos Pasa cinco minutos con vosotros y los secuestran ¿Y qué dirá mi papá cuando vuelva y encuentre un gigantesco dragón de energía en su castillo? Por suerte todavía está de vacaciones Así que tenéis tiempo para arreglar este desastre Oh, me vibra mi vibrador A ver qué dice ¡Es él! Probablemente me envía otra foto suya junto a una estatua o un montón de escombros O algún tontería He decidido volver antes, hijo A ver, espere ¡Ay! ¡Nos vemos pronto! Papá ¡Ah, no! ¡Mi iPhone! ¡Es mi iPhone X! ¡No tiran lava ahora! ¡Se va a enojar conmigo mi papi! ¡Ese dragón machacará a papá! ¡Y luego papá me machacará a mí! ¿Qué onda con eso? ¿Y yo qué hago? ¡Tenés que ayudarme! ¡Ya voy papá! ¡Ya voy! ¡Uf! Bueno Nos guste o no, tiene razón Con cada corrupción que hemos liberado Esa cosa del cielo ha conseguido poder Ahora tiene forma y también tiene a Spani Por eso mismo debemos actuar con rapidez Antes de que consiga más fuerza De lo contrario en el reino champiñón No habrá ningún poder capaz de detenerla ¡El secuestro de Spani! ¡Y un tesoro a un lado de mí! ¡La vida! ¡Buah! ¡Viva la buena vida! ¡No manches con eso! ¡Ok! ¡Vamos! 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 ¡Uh! ¡Bloque! ¡No podemos hacer papa! ¡Oh! ¡Spani! ¡Ya voy contigo! ¡No te preocupes! ¡Espera chicos! Antes que vayamos a la batalla Creo que tenemos nuevas armas ¿Nuevas armas? ¡Así es! ¡Tenemos nuevas armas para las princesas! ¡Checar ahorita mismo! ¡Tenemos! 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 ¡No! ¡Es la otra princesa digo! ¡Tenemos a Alice Praisler! ¡El rey! ¡Hermoso rey! ¡Ven pa' acá! ¡Te ocupamos ahora! ¡Claro que sí! ¡Ay no manches! ¡Costó más dinero de lo que pensé! ¡Ok! ¡Perfecto! ¡Tenemos! 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 ¡El Mario ya no tiene pistolas más buenas! ¡Ok! ¡Ya es todo! ¡Argos de habilidad! ¡Debía que haber hecho esto cuando tenía mi tiempo fuera! ¡No sé por qué no lo hice chicos! ¡Pero el daño ya está hecho! ¡Así que! ¡A darle así nomás! ¡Vamos a ver si tenemos suficiente! ¡Uh la la! ¡90! ¡Bueno! ¡Vamos a completar este! ¡Y también el corazoncillo! ¡No podemos! ¡La regué! ¡Pero la princesa no la regó! ¿Por qué? ¡¿Por qué lo vi?! ¡Porque tiene más vidas! ¡Caramba! ¡No hay espacio para otro! ¡Bueno! ¡Ya que! ¡A darle está dicho! ¡Vamos! ¡Mamma mia! ¡Enimigos! ¡Derrotadlos a todos! ¡Ah! ¡Wow! ¡Todos! ¡Ok! ¡A luchar! ¡Te he dicho! ¡Ah! ¡Wow! ¡Viste de héroe! ¡Esto será papá! ¡Nomás! ¡Oh! ¡Chihuahua! ¡Con todos! ¡Vamos a ver si se puede! ¡Oh! ¡Lo tienen todos aquí! ¡Órale! ¡Explotó sobre él! ¡Pero aún así no es suficiente! ¡Vamos a Elvis! ¡Elvis, ve por ellos! A ver, vamos a hacer la vista real por si se mueven Mario, te toca ¡Mama mia! Yo no voy con estos, voy con los de allá Uh, están aquí, con razón ¡Cobardes! ¡Cobardes! ¡Ah, que ahí está el vato! ¡Tú te me vas! ¡Te rebote! ¡Te disparo otra vez! Y última, para que te vayas ¡Ay, no manches, lo mando a volar! Ok, Mario No hay problema, no hay problema Uh, la princesa también puede venir acá A ver Saltamos acá Perfecto, podemos protegernos ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Lo hicimos, chicos! Y tú también, Rabbit Ver acá No queremos que te den chicharrón así de inmediato ¡Qué listos! ¡Qué vivos somos! Y un escudo por si acaso Y un escudo por si acaso el enemigo quiere atacarnos El enemigo ya viene Man, a mí vienen los gorditos Ya se enojados Ya se enojaron ¡Ay, vamos por ellos! ¡Oh, entintaron a Mario! ¡El Sniper! ¡Oh! ¡Ay, el Sniper quiere dispararme! ¡Aguau, guau, guau, guau! ¡Uh! ¿No debería que llevar a algún lugar? ¡Oh, no hay problema, no hay problema! No Ocupamos a este Rave Peach Para poder saltar acá Ok, perfecto ¡Ya sé cómo! ¡Ya sé cómo, chicos! ¡Cámonos! Así nomás Nos regresemos donde estábamos ¡Wiii! ¡Y a dispararlo! A ver si logra quebrar su bloque ¡Oh, lo quemó! ¡En el proceso! ¡Perfecto! ¡Uy! Para que recupere energía Mario también A ver, Mario va a poder poner poder M Estaría bien ahorita mismo Ok, dispara a uno de estos No, 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 no Ninguno de estos están bien protegidos Así que Mario te tocó Ir para allá 0% de probabilidad ¡Oh! Pero tiene probabilidad de pegar al fantasmón ¡Toma! ¡Órale! Lo votó para allá ¡Ah! ¡Ah! ¡Es el caparazón! ¡No era el del botar! Vamos a ver si podemos alcanzar ya con estos ¡Oh! ¡Aquí está bien! ¡Oh! ¡Aquí está bien! ¡Mira el chopiche! ¡Ahora sí! ¡Ya te tocó! ¡Aaah! ¡Waah! ¡Uh-huh! ¡Critico! ¡Mira cómo revuelve! Ok, nada mal Turno del enemigo Los gorditos no pueden hacer nada Porque estamos muy lejos de ellos Vamos a hacer la velocidad rápida Para que no perdemos más tiempo ¡Mama mía! ¡Me entintaron! ¡Uh! ¡Esto no está bien! ¡Bien! ¡Ay! ¡Elelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelele Si, usemos el carrito ¡Hola carrito! ¡Toma! Tendríamos oportunidad, pero No arriesgaré Pero si arriesgaré esto, chicos ¿Por qué no vi? Porque sí Chequen esto Ahora sí, el patito Este... No, el patito Está mucho más fuerte, ¿qué onda? ¡El pato es más fuerte! ¡Órale, pato! ¡Ya lo quemé! Ok, ¿todavía puedo atacarlo? ¡Perfecto! ¡Rayos! No estuvimos cerca Para poder detenerla A ver, a ver, ¿dónde podemos ir Para protegernos? ¡Ah, ya está bien! ¡Ay, nos vemos! ¡Ay, qué miedo! ¡Soy una princesa y una dama! ¡Uy! Podemos poner escudo Protector para Mario Ok, Mario, te toca a ti ¡Uy! ¿Puedes dar un de este? Ok, perfecto, Mario, perfecto Bueno ¡Yahú! ¡Un pisotón! Te crees el mero, ¿eh? Pero voy a disparar a aquel otro ¡Toma esto! ¡No puedo conmigo! Ok, turno del enemigo Vamos a la velocidad más rápida Para que vayan rápido ¡Uy! Ya pudieron entrar allí ¡Uy! Chihuahua, le hicieron daño a la princesa ¡Cobardes! ¡Cobardes! ¡Uy! ¡Mi pobre princesa! ¡Lo están disparando! ¡A lo loco! ¿Creen que pueden hacer eso a la princesa? ¡Cobardes! ¡Miles cobardes! ¡No dejaré que salganme con la suya! ¡Vista de héroe! ¡Perfecto! Así puedo terminarlo con este vato que está aquí ¡Yahú! ¡Ya estás frito! ¡Martillazo! ¡Ok! ¡Ya terminamos con todos estos batinis! Así que tenemos la oportunidad de ganar a un... ¡Aun! ¡Uf! Tengo un buen de estos Vamos a ver si me quiero atacar desde allá arriba Ahí está el gordito Pero no, no, no hay que provocarlo ahorita ¡Órale! ¡Te disparo porque sí! ¡Rayos! ¡Se protegió bien! ¡Turno del enemigo! ¡Mamma mía! ¡Tú te alejas! ¡Otro disparo más! ¿Por qué te acercaste? ¡Lo sabía! ¡Perfecto! ¡Un error suyo! ¡Un error suyo! ¡Un error que... ...le cobrará... ...lo cobrará caro! ¡Órale patito! ¡Ve por ellos! ¡Tú no me vas! ¡¿Tú dónde vas?! ¡Quémate! ¡Pah! ¡Nos quemó a los dos! ¡Dicen mis salguitas! ¡Uf! ¡Sigue vivo! ¡Mamma mía! ¡No! ¡Sabe algo Mario! ¡Pues con él! ¡Uf! ¡Pero antes de hacer eso! ¡Eh! ¡Doble! ¡Toma! ¡Wii! ¡Y ganamos chicos! ¡Me ganaron! ¡Perfecto! ¡Sí! ¡Uh! ¡Hay otra batalla! ¡Eso fue rápido! ¡Vamos a ver si lo podemos hacerlo bien! ¡Uh! ¡Una escena! ¡Oh! ¡Qué venido con ellos! ¡Wario y Bualuigi! ¡Con pensación excesiva! ¡Derrotar a todos! ¡No sé cuántos ya he hecho de estos! ¡Por qué? ¡Si vieron un pequeño de dictación! ¡Es porque! ¡Ay! ¡Ya luché con ellos por un buen tiempo! ¡Ok! ¡Energía! ¡Como siempre! ¡A ver! ¡Nuestro truco debe que se funcionar! ¡Si no! ¡Estamos más que fritos que nada! ¡Especialmente estos vatos! ¡Los soldados son los que son un problema! ¡Toma! ¡Ey! ¡Ey Luigi! ¡Tú también tienes que venir acá! ¡A ver! ¡Cómo lo haré contigo! ¡Ok! ¡Aquí está bien! ¡Y usaremos mirada de acero! ¡Y usaremos mirada de acero! ¡Y con tu carrito! ¡Si carrito está mucho mejor! ¡Porque si no estaremos fritos! ¡Ve carrito! ¡Explótenlo! ¡Explótenlo! ¡Pah! ¡Y lo rebote! ¡Sufre! ¡Uh! ¡Será dos por uno ahorita! ¡Me pregunto si puedo hacerlo! ¡Saltó sobre este! ¡Oh, sí! ¡Tengo que saltar sobre uno de ustedes dos! ¡Porque! ¡Va a ser un problema en el futuro! ¡Luigi! ¿Te puedes mover? ¡No! ¡Ya no! ¡Oh! ¡Pero puedo hacer esto! ¡Oh! ¡Esto! ¡Vista del héroe! ¡Ey Luigi! ¡Aquí a ti! ¡Oh no! ¡Es a él! ¡Toma esto! Ok, perfecto ¡Nada mal! ¡Nada mal! ¡Ja! ¡Elimínenlo Mario! Es uno menos Ok, vienen los enemigos Tienen mucho cuidado ¡Ya te vi! ¡Tú también! ¡Ese guay es el que va a ser un problema en el futuro! ¡Ahí viene el guardia! ¡Ahí te disparo! ¡Porque hiciste la última vez! ¡Ok Mario! ¡Puedo tener su venganza! ¡No! ¡Esta es mi venganza! ¡Me lo pagará! Ok, perfecto ¡Ya se enojó este... ¡Luigi! ¡Ya se enojó! ¡Pero no puedes hacer mucho Luigi! ¡Mejor que lo haga Mario! ¡Y salta! ¡No! ¡Espera! ¡What the dog! ¡Lo arregue! ¡Ahí se enojó! ¡Chihuahua! ¡Ay! ¡Me apresuré chicos! ¡Oh! ¡Rayos! ¡Eso sí fue un error! ¡Oh! ¡Pero lo rebote de todos modos! Ok, podemos hacer que se supere... ¡Oh! ¡Luigi! ¿Puedes hacer este brincar sobre estos dos? ¿Puedes brincar sobre él también? ¡Oh! ¡No! 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 ¡No puede! Ok, yo me voy para atrás porque sí Ok, parece que podemos usar esto para nosotros Esto sí que es de miedo chicos Vamos a atacarlo porque sí ¡Órale! ¡Al rebotar se ha dicho! ¡Me hicieron enojar! ¡Oh! ¡Poder M! ¡Lo hemos echado este! ¡Oh! ¡Escudo! ¡Lo ocupo también! ¡Oh! Ok, vamos a empujarlo A ver si se puede ¡Oh! ¡Al menos su defensa ya no tiene! ¿Cómo lo haremos en este? Mejor me pongo atrás porque... El enemigo está cerca de mí Y con eso termino mi turno ¡Uy! Ya viene Monstruo aquel ¡Oh! ¡El gigantón! ¡Ni siquiera lo vi! ¡Aquí viene el gigantón! ¡Cuidado chicos! ¡Cuidado! ¡Gigantón! ¡Es puro gigantón! ¡Mayo está expuesto! ¡Y está frito! ¡Bueno! ¡Está congelado! ¡Pero ya qué! Ok, con esto... Esto puedo Esto puedo Sí va a funcionar A ver Luigi Tú también ¡Úsalo en ellos! ¡Vamos! ¡Ay! Lo rebote uno Allá hasta atrás Una mala idea ¡Uy caramba! Ya se enojó Bueno, no por tanto Porque no va a poder Con nosotros A ver... ¿Dónde estás? Ahí estás ¡Uf! A ver... ¿Rabby Peach ¿Todavía puedes moverte? Parece que sí ¿Puedes saltar sobre Luigi Y hacerte uno más lejos? Ok, perfecto Sí puedes ¡Ok! ¡Chidón! A ver Luigi Tú también Quédate aquí atrás Porque si no Estaremos fritos sin ti ¡Wii! Ya viene el enemigo ¡Uh! Mal momento ¡Ay no! ¡Qué miedo! ¡Ay! Ok, estoy bien Estoy bien Oh, estoy mal Estoy mal Ok, Luigi Mirada de acero ¡Esto es lo por interrumpirme! ¿Tú crees que voy a moverme? ¡Loco! ¡Iré! ¡Sin! Y... Ok, ok Perfecto ¡Ay! Perdón chicos He estado jugando por mucho tiempo Porque Este nivel estuvo más difícil De lo que pensé Ok, dejaré esto Que Lo deje a los enemigos Porque Si él se mueve ¡Se mueve! ¡Ah! ¡Rayos! Lo bueno es que Tengo suficiente poder Para el carrito ¡Ve carrito! ¡Woohoo! Todavía te puedo patear Antes de irme ¡Ahí nos vemos! A ver Luigi Ahí Perfecto Vámonos de aquí Porque no quiero Que me den chicharrón ¡Toma eso! ¡Yay! ¿Podemos usar Toda la energía? No, todavía no Pero vamos a Ponerle este carrito Para que le haga daño ¡Oh! ¡Sí! Ahora sí Va Wario Ahora sí Vamos acá Luigi No te preocupes Aquí está La princesa Rabbit ¡Ah! Se acercó A la mina ¿Qué onda con eso? Tuvo miedo ¡Y ya! Ganamos chicos Es inmune A la congelación Mi carrito Pero no es inmune Contra ti ¡Ah! Bien hecho ¡Oh! ¡Así es! ¡Corren cobardes! Los verdaderos hermanos Son los mejores Y también La rabia ¡Pitch! ¡Ah! El secuestro De Spani Completado ¡Ah! No Eso sí Estuvo feo Chicos ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, rayos! Bueno Ya que lo completamos ¡Vamos! ¡Vámonos! Con permiso Con permiso Oh, aguántale Aquí Quisiera poner algo Chicos ¿Qué vas a hacer Lavi? Esto A ver Ven aquí Oh no Esto no A la princesa ¿Dónde estás? Perfecto Ahí están Ok Estos cuervos negros Nomás salen de la nada ¡Uh! Salió un bloque de Premio Tema sin nombre ¿Qué pasa? ¿No puedo empujarlo? ¿Qué onda? Oh Ok ¡Wii! Oh ¿Era un switch? Yo no sabía eso ¡Va, Luigi! Vamos al tubo Y tenemos un ¡Va, Wario! Ok, chicos Para el siguiente Iremos al número 8 ¿Qué será? ¡Los guardias del castillo! Así que recuerden, chicos ¡Dale like a ese Botón si les gustó La aventura También ahí Suscríbanse Si quieren ver más Este Mario Más Rabbids Kingdom Battle Como parece El de Fortnite Ese escudo ¡Ja, ja, ja, ja! Y también este Sígueme por las redes sociales Pasará tanto Y otra cosa ¡Nos vemos! ¡Adiós, chicos! ¡Bye! ¡Chau!